muy buenas a todos curiosos y curiosas hoy os traigo esta noticia curiosa que he encontrado por internet que me ha parecido bastante buena y he decidido subirla ucrania ha decidido eliminar los símbolos comunistas de forma original la ciudad ucraniana de odessa ha decidido cumplir la ley de descomunicación de una manera más que original dicha ley insta a eliminar todos los símbolos comunistas del país así que el municipio ha transformado una estatua de lenin en una de dar vader la remodelación ha sido llevada a cabo por el artista alexander milov que ha cubierto la cara de lenin con una máscara del villano de star wars y ha transformado su abrigo en una capa además como dato curioso el casco de esta estatua sirve como punto de conexión wifi según recoge el new york times el artista que ha llevado a cabo la remodelación de la estatua de lenin ha declarado a la bbc que quería hacer un símbolo de la cultura norteamericana que pueda durar más en el tiempo que el comunismo soviético en ucrania sean cuáles sean sus razones para un fan de la guerra de las galaxias nunca está de más una estatua de dar vader y bueno hasta aquí la noticia espero que os haya gustado si os ha gustado y queréis apoyarme podéis suscribiros a mi canal darle me gusta al vídeo y comentar adiós muy buenas a todos curiosos y curiosas hoy os traigo una noticia que asustará a mucha gente se ha hecho muy viral en las redes sociales pero como es una noticia curiosa merece estar aquí